Emilio Álvarez y Caza, coordinador del Consejo Nacional Promotor de la Iniciativa, ahora señaló que México se encuentra en una crisis sin fondo en materia de derechos humanos y respeto a la labor de los periodistas, lo cual quedó al descubierto cuando el gobierno federal ocupó equipo que se encarga de investigar y combatir el terrorismo en periodistas mexicanos. Espionaje a periodistas y activistas de derechos humanos. El gobierno federal ha realizado actividades que son prácticamente actividades delictivas, no porque no supiéramos que espiaban, eso no es nuevo, pero lo que hoy queda en evidencia es que el gobierno federal utilizó software que solo se vende a gobiernos para combatir al terrorismo y al delito organizado para espiar a periodistas, 80 millones de dólares para espiar a periodistas. Lo grave de eso es que hay la evidencia de que el gobierno está cometiendo delitos en contra de los periodistas. Lo grave de eso es que en lugar de protegerlos, los investiga. Y esas intromisiones, esos espionajes pasaron en momentos clave. La PGR compró ese software y lo utilizó cuando los defensores de los 43 estudiantes desaparecidos estaban... Dijo que es necesario detener este pozo sin fondo en que se encuentra el gobierno mexicano, pues no es posible que funcionarios de alto nivel traten de defender este tipo de situaciones, diciendo que en sexenios anteriores los periodistas serán más amenazados y asesinados que en el actual. Lo utilizaron para investigar al hijo de Carmen Aristegui, lo utilizaron para investigar a Carlos López de Mola cuando a Tanguato, en Michoacán. O sea, momentos críticos. En lugar de defender a los periodistas, los ponen en riesgo. Esa es la diferencia. Cuando se comentó el tema, con quienes se hicieron la investigación, el Citizen Lab de Toronto, ellos hicieron referencia a que no tenían precedente de tal gravedad en el mundo. Está más grave. Primero el silencio. Responde un funcionario de la presidencia con hoja sin membrete y sin firma. Luego sale el subsecretario Campa a decir que no es tan grave, aunque están mate y mate periodistas en este país. Y luego sale Chong a decir que no. O sea, el problema del cinismo y de la no aceptación, por eso obliga a la constitución de una comisión independiente para investigar lo que hay. Alvarez y Caza dijo que es necesario que los ciudadanos se impliquen más en movimientos que permitan exigirle al gobierno de cualquier nivel realizar su trabajo, dar las garantías de seguridad no solo a periodistas y defensores de derechos humanos, sino de manera general para el país. Una crisis sin fondo. O sea, pareciera que íbamos a tocar fondo, pero estas señales de la autoridad no solo hacen una condición de impunidad estructural, sino son partícipes por omisión o por acción. Y eso hace peor la crisis. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.